Hoy 20 de abril se realiza la famosa quema de Judas Iscariote. En esta oportunidad la parroquia Sucre se suma a esa actividad poniendo un Judas enmarcado en la figura de todos los guarimberos que han intentado desestabilizar el país a nivel nacional. Buenas tardes, concejal. Usted está apagando la guarimba. Oye mi amiga, aquí lo que le estamos nos quitaron la sepultura allá a ese judío Iscariota casualmente se llamaba el guarimbero. Eso es una guarimba, eso es un guarimbero, un guarimbero, estamos, el Judas del 2014 lo ganaron los guarimberos y las guarimberas que están perturbando la paz de nuestro país. ¿Cuáles considera usted que sean los judos traidores a la patria? El primer traidor de la patria o la primera traidora de la patria es María Corina Machado. Y el segundo, Leopoldo López. María Corina, la peor traidora de la patria eres tú. No te preocupes que el pueblo venezolano reconocemos y sabemos, no nos vas a engañar, ni tú ni tu combo de loco. Aquí en Catia no queremos problemas, aquí en Catia queremos la paz. Aquí está el pueblo organizado en la vanguardia. Dos judas traidores a la patria. El primero, María Corina Machado, la juda mayor, traidora a nuestra patria. Y Capriles Radowski, un traidor a su estado, a su pueblo, a Venezuela. Esos son los judas que estamos quemando aquí en la Plaza Sucre. El pueblo de Caracas, el pueblo de Venezuela. Bueno, para mí el primer traidor se llama Enrique Capriles Radowski, esa rata que mandó a que todo el mundo se pusiera bravo y quemara todo cuando el primer proceso de elecciones, que perdieron, que no supieron perder. Y luego María Corina Machado, Leopoldo López, todos son unos judas, todos son unos traidores de la patria. Apátridas, fascistas. Dos judas traidores, María Corina y Ledesma.